Trabajos en lana, madera, textilería, gastronomía y decoración son parte de lo que podrá encontrar en la primera feria de artesanas y productoras desarrollada en Temuco y que cuenta con representantes de las 32 comunas de la región. Un evento esperado por estas mujeres, quienes quieren mostrar y vender todos sus productos. Es interesante y muy bonito, es que por eso digo, vengo de otro lugar y llegar a Curarregue, conocer lo que es la lana de oveja, aprender a teñirla, aprender a hilarla, trabajar con cosas naturales, ha sido grande. Este corresponde a un trabajo que por años han desarrollado estas emprendedoras, quienes tuvieron una idea de negocio, la cual ejecutaron en equipo aprendiendo nuevas técnicas que les permitieron la creación de estas artesanías y elaboraciones gastronómicas. Bueno, nosotros hacemos artesanía en lana, lana de oveja, todo el proceso la lavamos, la escarmenamos, la hilamos y después la tejimos. Y también tenemos licores, mermeladas, todo artesanal. Una oportunidad que no solo permite la comercialización de los productos, sino también generar nuevos negocios asociativos que permitan el fortalecimiento de la economía regional. El gran valor agregado que tiene el desarrollo de esta feria es precisamente de que se encuentran las expositoras, digamos, pueden potenciar alternativas de negocios conjuntos, digamos, y poder mostrar estos productos también a habitantes, digamos, de la ciudad de Temuco en este caso. La feria Mujer Emprende, programa Escuela de Negocios y Buen Vivir, jefas de hogar, línea individual y asociativa, corresponde a una iniciativa del Servicio Nacional de la Mujer en convenio con el gobierno regional. Impulsar la autonomía económica a las mujeres, que ellas generen sus ingresos, que puedan decidir sobre ello, es clave porque sabemos que a través de esa impronta vamos también a poder ir mejorando su calidad de vida, que vamos a también apoyarlas para que puedan también ir logrando mayores poder de sus decisiones, para que también puedan fortalecer sus liderazgos en las comunas. Son 120 las emprendedoras que por tres días estarán presentando sus productos frente al Hospital Regional, una instancia que espera entregar nuevas oportunidades a las mujeres para su desarrollo, autonomía e independencia económica.